Ya, ya está, la luz se lleva Vamos, Ricardo No, no, ahí va Baja la cámara, ahí va, bájala de alante ¡Esto, tosta! ¡Vamos, Mija, arriba! ¡Vamos, Mija, con la bolsa! ¡Vamos, Mija, arriba! ¡Vamos, Mija, arriba! ¡Vamos, Mija, arriba! ¡Ahora, con la izquierda! ¡Vamos, Mija, arriba! ¡Siéntate! ¡Aguanta! ¡Yo es que veo una cámara de huevo en ropa! ¡Sí! ¡Y esta! ¡Damiqueta, llámame! ¡Llámame! ¡Ataque, arriba! ¡Por la bolsa! ¡Por la bolsa! ¡Torero! ¡Torero! ¡Era, vamos! ¡Por la izquierda! ¡Torero! ¡Torero! ¡Sí! ¡Tiéndate! ¡Vamos a coger la toalla! ¡Vamos a coger la toalla! ¡Vamos a coger la toalla! ¡Enfocas! ¡Vaya también, que están escapando! ¡Coreo, coger! ¡Venga! ¡Venga! ¡Coreo! ¡Ahora por la izquierda! ¡Esta! ¡Por la izquierda! ¡Coreo! ¡Vamos! ¡Por la derecha! ¡Ahí está! ¡Coreo! 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 ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga a coger! ¡Por la izquierda! ¡Coreo! ¡Coreo! ¡Muy bien! ¡Venga a coger! 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 ¡Gracias!